Desde el año 2022 el Consejo Superior de nuestra universidad digamos promueve que celebremos este día en nuestra casa por eso se da un azueto entre las 12 y las 14 horas para justamente conmemorar sobre todo a la figura de Andrés Carrasco a quien tenemos el honor de tener sus restos, sus cenizas han sido alojadas acá en nuestra universidad entonces bueno, este acto es para recordar a Andrés y también por supuesto actualizar la causa por la que luchaba Andrés que está tan vigente, que es pensar en la salud de los pueblos y la ciencia al servicio de quién, digamos, la ponemos qué investigamos, para quién investigamos, al servicio de quién están nuestras investigaciones, es como el eje para replantearnos si estamos realmente haciendo una ciencia digna y además en este caso participan distintas organizaciones la universidad a través de sus secretarías de ciencia y técnica en este caso es mucho más integrado Sí, sí, eso realmente es muy valioso que hayamos podido articular este año porque anteriormente esta conmemoración se hacía desde la cátedra de soberanía alimentaria este año ya hemos logrado articular con la Secretaría de Ciencia y Técnica de la universidad y también con el gremio docente entonces somos tres, digamos, organizaciones que estamos organizando la conmemoración este día Un poco retomando el legado de Andrés Carrasco analizando este debate sobre la ciencia digna ¿qué desafíos tienen los científicos hoy? Y el desafío justamente es eso, ¿no? Repensar que la ciencia no es neutra y que todo lo que hacemos tiene implicancias que no podemos decir que nuestras investigaciones no afectan sí afectan, digamos, a la vida de las personas sean ciencias naturales, ciencias sociales entonces es prioritario a la hora de ponerse a pensar un proyecto de investigación y financiado sobre todo por una universidad nacional al servicio de quien estamos poniendo esas mentes, digamos, a trabajar ¡Gracias!